Grabando Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estuvimos grabando para... No hay amor en Buenos Aires Bueno, mi personaje es Felicitas, ella es Sara Selly y Lauraro Ellos son mis mejores amigos y yo ya me van a conocer Se viene algo super genial, así que estén atentos Bueno, nos esperamos y esperamos que les guste Besitos Adiós Yo siempre bailo